Muy buenas mis felios y felinas y bienvenidos aquí en el Instagram otra vez Hemos vuelto, ¿vale? Porque estaba de rebaja y ya sabéis que he cogido todo Así que nada, más fácil, más sencillo Vamos a... creo que lo dejamos con Glacius, así que vamos así con Glacius Este traje de Glacius me recuerda bastante a Spaw, la verdad Sobre todo cuando lo pones en negro Vamos a ir con el traje original ¿Qué calor hace, cariño? A ver Bueno, altura, peso, edad, nada, nivel de amenaza extremo, ubicación circular Vale, llevado por el honor, Glacius ha regresado a la tierra como protector contra el mar Uso de la tecnología que vio obligado a dejar atrás después de su último viaje Le robaron el núcleo de energía de su nave y Glacius está decidido a encontrar el culpable Y a resarcir el daño que ha causado la tecnología que abandonó Le tengo un asco a ese bicho Le tengo un asco al personaje este Porque quita, quita como tres pares de cojones, quita de vida Y te hace un ataque bastante guarro, me tocó pelear con otro personaje Cuando estuve practicando un poquito Puto asco le tengo a este personaje No es ese precisamente Pero mirad, mirad Luego vais a ver, luego vais a ver la vida que yo quito Ese, ese es el ataque Ese es el ataque Y cao, Glacius es muy lento Glacius es súper lento No es tan difícil ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podía hacer mi combo? ¿Qué ha pasado? Deja de protegerte, maricón Bueno, perdonad No era mi intención ofender a nadie No, no me lo creo Por tonto te ha pasado Por tonto Es que no le quito vida, eh Mira, ahí ha sido buena Le he golpeado en el este ¡Mierda! ¡Combobreaker! A ver, Glacius Glacius mola bastante Pero el problema es eso ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Eh! 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 Le he hecho así ¡Ay, hijo mío! Son siete combates, recordad Y... Y al final ¿Quién iba a decir Que un personaje Iba a ser Un personaje genérico Como un... Un hombre esqueleto, eh ¿Verdad? Vale Es que, tío Si te cubres Yo no te hago nada ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Estaba yendo para atrás El botón de... ¡Hola! Nunca, nunca Ahora ya no haré de esas, eh Antes las hice con... Con Yago Y el... Y el hombre lobo ¡Eh! Y por hablar hago una ¿Cómo ha hecho eso? ¿Se ha teletransportado? ¡No! Tiene calaveritas ¡No! Me mata Bueno, me mata Me... Me... Me quita la barra La primera Caprón ¡Papa! ¡Ay! No puedo usar No puedo usar la habilidad sombra Venga, venga, venga Me ha quitado media barra ¡Que me ha quitado media barra! Yo no lo veo No es normal, eh Ya está Ya está Ya está El juego ha dicho que hay que ganar El juego ha dicho que hay que ganar Que mal se me da manejar a Galatius, tío Con Yago Con... Bueno Mira que Yago se me daba mal, eh Mira que Yago se me daba mal Y el hombre lobo El hombre lobo se me daba medianamente bien No paraba de hacer combos Pero con este no puedo Es que es muy lento, tío Yo me lo imaginaba mal Me cago en Dios Con las putas protecciones, chaval Luego te proteges tú Y te quitan la protección, ¿sabes? Es que no me sé los... Los gilipollas ¡Que asco! Te voy a coger también ¡Es penal! ¡No, no, no, no! No, 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 no Los personajes no están tan rápidos Como para... Como para golpear Cuando se... Cuando dejan de protegerse, eh ¡Deja de protegerte, coño! ¡Qué hijo de puta, eh! El juego sabe que... El juego sabe... Sabe que vas a... Vas a agarrarle, eh El juego sabe que le vas a agarrar, eh Ojalá te pudiera quitar vida Cuando te proteja el chaval Porque es que... Eres pesado Eres pesado Eres un pesado Ya está Te pillé Y no te voy a soltar ¿Será que me están poniendo Los personajes más rápidos Contra un personaje lento o aposta? Porque estoy viendo que... Uno de ellos es Rictor Y Rictor es bastante rápido ¿Hisako? No me acuerdo Si era bastante rápida Creo que no era rápida Pero... Bueno, espera Sí, sí era igual de rápida, ¿no? Bueno, a ver No lo parece Y luego ahí Te mete... Te mete la puñada Trapera Me ha agarrado ¿Qué coño hace ese ataque? Vale, esta ha sido rápida ¿Por qué se agacha tanto, tío? ¿Qué le apareció esa sorrilla? ¿Qué coño? Pero... La barra ahí ya tiene algo más, ¿eh? ¡Pama! ¡Eh! ¿No le he dado yo? Pero estaba ahí bastante cerca ¿Cómo he hecho...? Joder, era hacia atrás Eso es lo que... Vale, es que no me... No me sé todavía los combos De gracia, tío Ahora que tengo dos barras Podía practicar Pero... ¿Me voy a arriesgar a morir? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Que te jodas, que chaco! Pues no era tan rápida Mira cómo te mira Glacius Con esa carita Te mira Glacius con una carita Vale Ríctor es rápido Ríctor es rápido Ríctor es rápido Me acuerdo Me acuerdo Mira la sangrecita azul Vale Vaya Empezó bien, ¿eh? ¡Oh, ahí! ¡Oh! Querías hacerme Es que por lo que veo Glacius Cuando... Cuando avanza Cuando... Cuando hace el avance No... No... No puedes No puedes golpear O sea, me refiero Cuando hago esto No golpea Otro personaje Golpea Según avanza rápido ¡Mierda! ¡Qué pío! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! ¡Ay! Quería... Mierda No sé qué ha hecho No sé qué era eso No sé qué era eso Creo que era para hacer un contra Por si me... Por si me golpea en el momento Que le dejo libre el hueco Pero... Lo que pasa es que no ¡Ahí va! Glacius Para ser un hombre gelatinoso A lo Majin Buu Es que es muy lento O sea, me gusta Si sabes manejar a este personaje Seguro que sabes hacer Combinaciones de todo tipo Pero... Creo que es bastante lento Vale, este sí que es lento Este sí que es lento El hombre piedra es muy lento Que me acuerdo Cuando lo probé una vez Hágalos O háganos Un hombre piedra Matando a su primo Vale Yo también sé hacer Eso es mía ¡Ay, mierda! Es lento Pero... Tiene... Este tiene... ¡Muyo! 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 ¡Ahí le podía haber Atacado en el aire Y no lo he hecho Ya está Me va a quitar la vida La... ¡Eso es un buka! ¡Qué pobre Glacius, tío! ¡Muyo! Que no para de protegerte ¿Por qué quieres que te haga? ¡Ay, mierda! ¡Es verdad! Que él tiene... Él puede resistir un par de golpes Claro, ahí lo veo La defensa Las piedras Lo que veis La barra de energía Creo que eso es la... Las veces que puedo resistir un golpe Cuatro golpes puede resistir Si se... Si se protege bien Creo que son cuatro Me pillo No sé qué es lo L, tío ¿Veis? Ahora sí que he podido Porque no tenía piedras Para protegerte No, no No quería hacer eso No quería hacer eso A veces sale bicho A veces no Es un poco pesado, ¿no? Con el bukaque Contra la piedra, ¿no? Tengo que quitar Las piedras Cabrón, me ha agarrado ¿Veis lo que hago? A veces no sé por qué hago Es... Cuando hace así es... Quiere decir que se para Y el personaje contraataca Y cuando lo contraataca Hace el counter ese Cuando... Como grita, vamos Vale Eh... Sadira Me gusta mucho El personaje de Sadira La verdad ¿Por qué... ¿Por qué Fulgore siempre Es el último Con el que peleo? Ahora que me doy cuenta Me gusta el personaje Sadira, tío Que solamente es una araña, ¿no? ¡Resuna rosa! Buah, está rápida ¡Mierda! ¡Tío! ¡Que no quiero hacer eso! ¡Gracius! ¡Deja de hacerme eso, por favor! ¡Vaya! Me va a quitar la barra Bastante rápido ¿Por qué? ¡Oh, hola! ¡Vaya! ¡Me ha pegado! ¡Ya está! ¡Ha tomado por culo! Vamos a alejarnos un poco ¿Pero tú que te crees? ¿La vida negra o qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Ah, me pilló ella No, 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 no Me pilló ¡No! ¡Puede ser! No me lo creo Otra vez, me cago en su puta madre ¿Cómo hago lo del counter? Porque lo quiero quitar Literalmente, eh Quiero quitar lo del counter, ¿cómo hago lo del puto counter, tío? Es que me sale todo el rato y no quiero Que me salga eso, es dándole a un botón en concreto Vale, y por no fijarme, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué asco, de verdad! De verdad, lo del counter le voy a coger mucho ¿No sabéis lo que odio los counter en los juegos? Los contras, tío Los odio a muerte, en todos los juegos, ¿eh? Que hay alguno que se me puede dar bien Pero en general No lo soporto para nada No me gusta en nada, por mí que los quitaran siempre Que no los pusieron en los juegos Son muy asquerosos siempre Y aquí me está jodiendo todo el rato Porque aparece Me jode Me jode Me jode la combinación de golpes Porque quiero hacer otra combinación Y me sale esto, tío Ahora sí, ¿no? Mira, ahora me ha salido dos veces Me matará, ¿verdad? No muere ¡No muere! ¿Lo habéis visto? ¡No moría! No quería morir ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba aquí? De repente le he estado quitando poca vida todo el rato ¿Qué ha pasado ahí? No me lo creo Vale, Fulgore Normalmente nunca me ha matado ¿Soy yo o Fulgore? Se parece mucho al de Mortal Kombat Al robot de Mortal Kombat Muchísimo, ¿verdad? Te veía Ah, no, cabrón Bueno, ¿por qué no? ¡Ay! ¿Veis lo que digo? Fulgore no es muy difícil Y supuestamente debería ser más difícil Bueno, lo que pasa es que Sadira igual le va más rápido ¡Ah! Me pido Ya que Fulgore no es rápido ¡Ahí me de sobra! Puedo probar otras combinaciones con Fulgore No voy a leer la cinemática de ahora porque no da tiempo La cinemática va con su propia bola Eh, pues no lo leo porque habéis visto que va a su bola La cinemática Bueno, gente Pues no se puede quitar los créditos Estos son los créditos Estos son los créditos Vale, gracias Eh, pues nada Killer Instinct Volveremos a jugar poco a poco tranquilamente Un combate así De vez en cuando grabaré Y de vez en cuando lo subiré Por cuando me apetezca Eh, hace mucho calor Y nada Nos veremos en el próximo episodio de Killer Instinct Eh, ya cuando tenga todos los episodios hechos Toda la historia hecha de todos los personajes Pues ya igual le damos al Shadow Lord Creo que se llama Eh, la historia principal para un jugador Que es como una especie de Role-like Combate RPG Un poco de todo La verdad que dicen que es bastante guapo El este Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!